A bordo me desempeño como jefe de la división de artillería y misiles y jefe de pieza del cañón de 40 milímetros. Mi función a bordo de la unidad es mantener el alto nivel de capacitación y entrenamiento del personal de la división, así como el mantenimiento de todos los equipos y las armas asignadas a la división, desde los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos. La seguridad va desde el punto de que mantenemos el control total de personal sobrecubierta para que ninguno vaya a caer al agua hasta de utilizar todos los elementos de protección personal requeridos para cualquier actividad que podamos realizar. Nosotros estamos en entrenamiento constante con la intención de mantener el nivel de capacidades del personal de la tripulación de la división teniendo en cuenta que son tripulantes que llegan nuevos a la unidad y necesitan tener toda la información y la capacitación para operar los sistemas que son bastante delicados en cuanto a mantenimiento. Más que suboficiales y oficiales, somos amigos, somos compañeros. Ese nivel de compañerismo se nota y hace presencia en todas las actividades que nosotros tenemos y yo creo que es el fuerte y la razón por la cual nosotros somos una unidad, somos una sola persona.